Esta canción está dedicada a unas murallas que queremos que caigan muy pronto, piedra a piedra. ¡Oh, sí! Comienza de nuevo tu actuación Con un solo y tan solo un espectador Detente, no sigas, ya conozco en mí Esa escena sin guión, ya la viví Piedra a piedra caerán las murallas Piedra a piedra caerán las murallas Piedra a piedra caerán las murallas Ah, 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 pierna a pierna caerán las murallas. Ha pasado mil años tras el telón con solo y tan solo tu religión. Escucha por dentro la gente reír. Ya no importa nada, el tiempo vive allí. Piedra a pierna caerán las murallas. 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 Piedra a pierna caerán las murallas.